Hola amigos viajeros, vinimos al partido de exaltación de la cruz porque nos dijeron que nos íbamos a encontrar con esto que les vamos a mostrar árboles de ciruela, mandarinas y una gran sorpresa algo les estoy mostrando esto es Viajan Go y hoy les presentamos Parada Robles sean muy bienvenidos a Parada Robles acá nos encontramos ni bien entramos en la plaza del encuentro valga la redundancia ahí vemos lo cuidada que está esta plaza está bárbara, está a muy pocos kilómetros de la capital federal vemos como siempre nuestra bandera en el mástil que siempre fotografiamos fíjense que hermosa está bueno ese predio de enfrente de la plaza se lo es muy muy prolijo hay una serie de comercios de un lado y del otro de la ruta ahí lo ven quiero que vean ahora la plaza los juegos para chicos, los equipos de gimnasia los juegos están cercados, ya lo van a ver ahora y para el final, bueno prepárense no para el final, para la mitad nomás, ya van a aparecer allá vemos algunos otros comercios ahí están bueno acá lo que les decíamos los equipos de gimnasia aparatos para hacer gimnasia la bandera que hoy estaba es espectacular el día ven lo que es nos están premiando con el día hay unos banquitos con mesas más equipos de gimnasia está bien arbolado y allá ven enrejados los juegos para chicos para cuidarlos supongo que están está muy lindo para Robles todo súper prolijo y con la estética de exaltación de la cruz con esas veredas de cemento que vemos el color naranja en las iluminaciones ahí vemos más aparatos de gimnasia muy completo y acá en las veredas han pintado juegos o ejercicios es que hay que caminar por ese sendero como Chaplin ahí vemos es todo un circuito entre juegos y deportes muy lindo acá el canasto para reciclar plástico, botellas la gente colabora muy bueno eso fíjense las plantas cuidadas acá tenemos otra visión del reciclador de botellas bancos varios y bueno estamos llegando preguntamos y llegamos a este lugar ahí ven en el fondo un ciruelo hermoso todo florido y a nuestra derecha e izquierda son dos árboles de mandarina allá no sé si ven una serie de animalitos pero no son animalitos cualquiera ahí vemos un ciervo allá otro ciervo lleno de ciervos vamos a ver que otros animalitos van a aparecer ahí está nosotros teníamos un pan gigante y se lo comieron todo nos tuvimos que atraer porque si no nos dejaban filmar fíjense hay una familia de ciervos hay un chiquitín que están todos debajo del árbol son una postal nos remite a la película de Walt Disney no por supuesto Bambi y ahí que vemos Nian Dues miren que el lugar el lugar es privado pero está espectacularmente forestado árboles frutales hablamos con el encargado de este lugar estaba haciendo reparando una huerta que tienen los árboles super cuidados todos y los animales ni les quiero contar ya los van a ver acá vienen los amigos Nian Dues y vemos un gallito ahí que va poscorito el tipo ahí ven en Nian Dues cualquier cosa come todo le viene bien y ahí viene el gallo haciéndose el el jefe pero esperen esperen van a ver el tipo manda fíjense este sector de la granja por así decirlo que bonito que sombra que hay por acá derecho vamos hacia la huerta pero no queremos molestar porque la verdad que ha sido muy amable con nosotros nos ha explicado que los animales están acá super cuidados se los ve allá hay como un galpón por ahí está la huerta es un lugar donde los tienen acá super cuidados ya les digo ahora los van a ver con más detalle esta parte de la sombra es genial esto es la entrada donde estaban las mandarinas y ahora vamos a ver nuevos animalitos miren esa familia de ñandúes junto con los ciervos la gallina los gallos y bueno falta 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 acá están los ciervos son muy lindos allá vemos patos o gansos el gordito el ñandú está haciendo limpieza ahí viene a buscarnos algo teníamos una cremona bueno teníamos este jovencito se comió un cuarto de ella por lo menos el resto fueron los ciervos las gallinas los gallos a ver ahí viene el gallito a pedir nos vio que le dábamos al ñandú ahí viene hay una escena de de un ciervo que es genial que da más toma el pedazo de pan y da marca atrás después está buenísimo ahí hay un camino claro de hormigas pero lógico que las patas de estos animales no pueden sentir la picada de una hormiga no sé qué es lo que comen pero hormigas no pero nada de miedo está a un metro de nosotros alambrado de por medio pero ahora ahora díganme si esto no es una postal están posando para nosotros no me digan que no son increíbles una belleza y se quedan los tipos claro que están un poco lejos pero están chochos con las imágenes ahí viene otro y dice che me estoy perdiendo algo yo también quiero salir medio reticente a dar la cara a la cámara bueno ya los vemos más lejos y enseguida van a ver los que vienen acá creo que viene la imagen que da marcha atrás ahí come un pedazo de pan le estamos tirando pan a ver si es esa están curioseando de lejos no se atreven pero el pan puede más a ver ahí lo vieron ahí lo vieron ese se lo come va un poquito pero este este miren este para atrás para atrás para atrás increíble parece que hubiéramos puesto la cámara al revés pero no fue el tipo el que lo hizo increíble son hermosas y bueno ahí están viniendo la tropa llamas bueno las gallinas el caballo viene allá pero miren el estado que están estas llamas impecable y ahí abajo hay algo que no sé si es una liebre patagónica si es una viscacha no sé alguien ahí está el muchacho que hablamos antes el encargado que gentilmente les dio de comer para que nosotros filmáramos ahora si alguien sabe quiere dejarnos datos acerca del animalito ese si es una liebre patagónica si es una viscacha no sé qué es o es otro animal gallos gallinas y un perrito hermoso un ovejero hermoso la calidad de estos animales están impecables todos para allá todos para acá y las gallinas en el medio la verdad que tienen una convivencia barbara faltan todos los gansos y los patos que no se atrevieron a salir en cámara ahí hay un chiquitín un ciervo chiquitito bueno si les está gustando este video ahí ven la contienda de las gallinas y lo desean pueden suscribirse como siempre tocando la campanita pueden dejarnos algún comentario de lo que les decíamos acerca de ese animalito si es una liebre patagónica si es una viscacha o si que es no sé la verdad que no es no sé si nos dejan un like y si lo quieren compartir porque la verdad que está para compartir fíjense lo que son esas llamas fantásticas y el caballo allá una mezcla de animales que deberíamos aprender nosotros sobre el final también estamos con nuestro amiguito de cuatro patas perruno que también ligó algo de pan no debería haberlo ligado porque no les hace muy bien pero un un premio acá las gallinas hacen lo suyo hay una gallina que parece Messi como los esquiva a los gallos con los pedacitos de pan a ver si la podemos ver en acción allá está el animalito del que hablábamos cómo comen estos chicos la verdad que un agradecimiento no sabemos cómo se llama este muchacho pero fantástico que les haya dado de comer acá esta creo que es Messi a ver a ver miren cómo le hace el drible oso la piso para allá para acá y no termino ahí genial genial la verdad que como se darán cuenta los animales no pueden a nosotros a ver a ver si hay otra maniobra es esa marroncita está compitiendo con el ciervo pero se le escapa ahí fue a buscar bueno espero que les haya gustado el video estamos un video distinto no fue de una estación ni de una iglesia bueno hoy encontramos esta oportunidad de filmar a los animalitos y en este día hermoso la verdad que justificaba así que ya nos vamos a ir despidiendo y esperándolos la próxima entrega que seguramente será el miércoles después para el sábado tenemos uno genial de nuevo ahí ahí tenemos nuestro amigo perruno comiendo pan bueno nos despedimos muchísimas gracias por haber llegado hasta acá y hasta la próxima chau ¡Gracias!